Pues esto no es Grecia, esto es Chiclayo, este es el Paseo de las Musas y justamente un conjunto de figuras muy llamativas con respecto a lo que es la cultura griega o la mitología griega. ¿Quieren ver más? A ver, vamos. Miren, allá está la figura de Clio, allá está la figura de Polinia, parte de las Pleiades. Guau, todo ha hecho en mármol, qué lujo. Ahí está Melpomene, el creador sim de este paseo o gestor, de veras que o ha sido un amante de la cultura grieglénica o ha visto mucho los caballeros zodiacos tal vez, que viene a ser lo mismo. Porque esto es de lujo, puro mármol. Elegante. Y si me preguntas dónde queda esto, pues está muy cerca del centro, paseo del mismo nombre, Paseo de las Musas. Por ahí sí, si quieres hacer un poco más de deporte, puedes juntar este paseo con el Paseo Yortuque que se encuentra a unas cuadras de acá. Y por ahí, pues, dar una buena caminata, bajo el sol, Mochica, del mediodía, como lo estoy haciendo yo ahora. Caliope, una musa más. Las musas inspiradoras. Y la cultura griega en Perú, ni siquiera en Lima, la capital, sino acá en Chiclayo, en el norte del Perú. Puedes creerlo. Muy buen punto para Chiclayo, amantes de la cultura grieglénica. Y allá está Urania. Urania. Y ya que lo ve todo, dime cuál es mi destino. Bueno, yo sí sé cuál es mi destino, tengo que ir a la selva. Y pues, mientras tanto, quiero conocer un poco más de Chiclayo. Un poco más para poder volver otra vez con más ganas. Y pues, esto fue un paseo por lo que es el Paseo de las Musas. Chiclayo, cerca del centro. Si eres de Chiclayo, si te gustó el video, pues, dale like, dale amor al video. Y sobre todo, apoya este humilde emprendimiento que no tiene asfixiadores. Andamos Chihuahua. Bueno, hablamos gente.